Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles todas las novedades, noticias, eventos y más de Heyday de la semana 46 del año 2023 en las Pili News. Comenzaremos estas noticias recordándote las decoraciones del espacio que están activas en el juego. Podrás conseguir tres espectaculares decoraciones por dinero real. Para más información de estas podrás revisar el video especial subido en el canal. Para los eventos de la semana tendremos. Estamos en evento de camiones que entregan doble punto de experiencia. Continuaremos con evento de barcos que entregarán piezas de rompecabezas. Para el miércoles la rueda de la fortuna tendrá espacios extra para etiquetes aleatorios. El jueves tendremos evento de camiones que entregarán material de silo o de granero. Para el viernes habrá evento de venta de adornos. Y del sábado al lunes tendremos evento especial de barcos que entregará la banca de setas como decoración especial si logramos cumplir el objetivo global. El derby del 14 al 19 de noviembre será un derby normal con conejitos. Este derby no tiene acciones especiales en las tareas por lo que deberás hacer entre 5 y 9 tareas dependiendo la liga en la que se encuentra tu vecindario, sin contar la tarea extra. El puntaje máximo de las tareas será de 320 puntos. A lo largo de la semana también aparecerán 3 conejos. El primero llegará el martes, el segundo el miércoles y el tercer conejo aparecerá hasta el viernes. Si tu vecindario quiere tener más recompensas, necesitarás trabajo grupal en tu vecindario para poder atraparlos. Nos encontramos en el día 10 de la temporada 50 del Valle. Es una temporada de reserva natural por lo que debes juntar 400 animales y 1000 fichas de cada color. La decoración especial de este valle es el Monumento a la Patria en homenaje a Ucrania. Para hoy lunes 13 de noviembre deberás tener recolectados 200 animales y 500 fichas de cada color. Nos quedan 12 días más de desarrollo de esta temporada. Más información acerca de ella y la decoración en el video especial subido en el canal. Por otro lado, la temporada 36 del pase de la granja se encuentra en su día 13. Las nuevas tareas semanales se activan los miércoles. Hoy y mañana estas tareas entregarán 60 puntos, mientras que del 15 al 19 entregarán 75 puntos. Las tareas diarias comenzarán a dar 4 puntos cada una. El camino gratuito del pase incluirá 5 caminos otoñales y el comedero para pájaros. El beneficio gratuito del mes será el espacio de producción extra en la panadería, lechería o heladería según escojas. Otros beneficios gratuitos del mes serán una pieza de rompecabezas, un permiso de ampliación y un tiquete de pollito. El camino pago del pase tendrá 5 caminos otoñales, el árbol de pájaros y el reno de nieve. El adorno personalizable del mes es un adorno con pedestal. El sombrero de la temporada es el casco con cuernos. Otros beneficios que podrás obtener comprando el pase serán dos piezas de rompecabezas, tres permisos de ampliación y dos tiquetes de pollito. Si has decidido comprar el pase de la granja y quieres apoyar a este canal, por favor antes de hacer tu compra, ya sea en el juego o en la tienda de Supercell, escribe el código creador de tu youtuber favorito. Mi código de creadora es PiliTutoriales, así podrás ayudarnos sin costo extra por el trabajo que realizamos, ya que una parte de tu compra será destinada al canal que apoyas. Por último, no olvides a Maggie que te trae cada lunes tres modelos al azar para tu casa, camión y tienda de la carretera. Usando tus monedas, tiquetes o diamantes, dependiendo la pieza que te traiga, podrás instalarlos. También puedes reinstalar un modelo que ya has comprado anteriormente con el 75% de descuento. Tampoco te olvides de Greg, te trae tres nuevas ofertas que puedes conseguir comprando con los diamantes de tu granja. Pueden incluir material, permisos de empleación, adornos especiales o barreras. Y hasta aquí toda la información de esta semana en K-Day. Si te fue útil este video, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.